Esa Cholita Esa Cholita dice que tiene calzón de seda Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer La admiraría, mi negrita, por su viernesita Hasta que esas gano se me diga, toma tu suerte Hasta que esas gano se me diga, toma tu suerte Y las palmas, palmas, palmas Tostos Adentro Oh, ruido, ruido, ruido Para ti La admiraría, mi negrita, por su viernesita Hasta que esas gano se me diga, toma tu suerte Hasta que esas gano se me diga, toma tu suerte Palmas, 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 palmas